y ahora si tenemos otro llamado un querido amigo de por amor a ti muy querido por mi talentosísimo el señor roberto piazza hola muy buen día hola amor cómo estás buen día cómo estás roberto un placer de comunicarnos con vos y por eso te llamamos casi a última hora sabemos que trabajas mucho y descansas un poco a la mañana y queríamos hacerlo en este día en el día del amigo precisamente la computadora y el celular y no para de sonar y claro sos una persona muy querida roberto y sos muy talentoso en todo lo que haces contanos un poquito qué estás haciendo ahora sabemos que vas a ir a salta mira ahora estoy terminando ante todo estoy terminando mañana viernes y mañana viernes y el próximo viernes las dos últimas funciones las dos últimas funciones en el teatro de cavern en el paseo a la plaza de el show que te conté en su oportunidad llamado tango cabaret si hemos ido a verlo nosotros claro bueno esta es ahora ya la estoy terminando entre este viernes de mañana y el otro ya se termina en buenos aires sí después ya empezamos la otra semana me voy a salta ahora justamente sí 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 y de ahí empezamos una serie de giras por varios lugares de la argentina que bueno esto que bueno esto que haces acá en argentina que vayas de gira por por las provincias en realidad podríamos ir más lo que pasa que la gente me dice ay por qué no venís acá porque no venís a corra ponerme a chivilcó y ponerme a tres arroyos me llaman de todos lados lo que pasa que yo le explico no es que yo vaya porque tenga ganas y voy a grabar y dije me voy yo voy cuando me contratan de algún lugar claro que algún productor escuchando que me contrativo y por eso ahora vamos a oran de oran vamos a ir seguramente a tierra del fuego mirá vos equidistantes y después tenemos la costa varios lugares de la costa claro después se van ayudando cada vez más claro pues se van agregando este año hay hay un año de parate medio raro para que repetirlo varias veces sí sí y entonces es como que no hay tanto movimiento pero hay algunas cosas que me han llamado por la costa sobre todo y donde sea no me llamaron de córdoba de san francisco qué lindo así que si empieza qué lindo y bien buenos a su aire vas a volver a hacer algo tan espectacular como hiciste en la vez pasada que presentaste toda tu colección la última colección presentada en señor tango maravilloso que fue algo único sabes que lo tengo casi todo grabado así que en cualquier momento te lo voy a pasar a brutal mira la verdad que no sé si solamente no sé quizás en el que viene digo quizás porque no no sé no a cada día no se sabe dónde vamos a estar mañana claro dónde nos vamos a despertar mañana vas viendo sobre la marcha por ahora si vos me preguntás a mí a roberto piazza empresario diseñador artista o lo que carajo le quieras poner si voy a hacer algo tan espectacular y grande y gigante y apostar a argentina como lo hice en ese desfile en ese show no en ese fashion show con música baile bailarín sí pero funde fue espectacular fue fue único en la década sí yo te digo no 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 a cada día no lo hago más pero bueno quizás qué lástima qué lástima porque realmente me fue fue hermoso realmente y con todo respeto a mis amigos solamente a mis amigos no a los demás porque no no me importa si este era margarita los chanchos entonces realmente no 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 tengo ganas de invertir en algo que de repente no lo valoren como se debería no se valora no está no entienden nada que está tan otro pedido acá lo único que importa es que si van a la macra y si van a cristina si roban si no roban si va preso este es lo único que importa a todo el mundo y del arte está bueno pero hay mucha gente que sigue que le importa el arte y que le gusta esa gente que le gusta salvo raza excepciones de pocos consagrados que se van de argentina si no invierten decís que no invierten porque no 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 les rinde claro entonces si vos invertís en un espectáculo de tal magnitud que es terrible algo que es comparativo a cualquier espectáculo de hollywood sí sí sin duda sí entonces vos decís bueno mira mejor lo dejo por otro lado o me lo llevo afuera que es lo que teóricamente voy a que lo valoran más pero aparte por por la razón que lo hiciste no es cierto porque fue una nación por la fundación piazza que es contra el abuso sexual infantil que que por la razón que lo hiciste fue grandioso no también se tendría que haber valorado más el momento se hizo con la prensa lesotó en pasos que es maravilloso hace porque es un espectáculo grandioso de alta costura moda música y demás y después tenía retorno de venta que está totalmente parada argentina totalmente para el que vende pulobres suéter jeans o alta costura está totalmente parado todo lo que todo y después está parado también lo que es espectáculos o sea lo que es teatro viste que todo el mundo la rema a patada sí 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 hablamos con moria hablamos con toda la gente no sé recién hablamos con varios actores y también no la reman todos los días entonces la remar en dulce de leche o en barro y bueno yo para qué carajo voy a hacer esto total a nadie me interesa y nadie puede pero el show que estás haciendo ahora en the cover está muy bueno está muy bueno y llenas sí 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 cobramos una entrada muy barata es un show que yo más bien es un gusto que me doy un capricho porque es un íntimo es una cosa muy chiquita para 100 personas 120 lo máximo eso es una cosa distinta el otro era de 2500 personas claro no en este caso al ser algo más chiquito con tres músicos y tomane que él sí un bailarín y coreógrafo pero está muy bien muy bien armado estamos muy bien hecho y aparte en el reto canta y canta muy bien y si se hace que se hace un recital de tango y de blues y de baladas muy buena y se muestra ropa brutal pero ya te digo es un íntimo el cual bueno eso se puede hacer porque bueno ya te digo es que el más pequeño no es no es una no es una igualmente es que te digo es una inversión de 12.000 13.000 mangos por fin de semana o sea que así como lo ves de chiquitito son 13 lucas que vos tenés que llevar en el bolsillo y pagar al elenco y toda la técnica no claro sí es todo un gasto que te queda no que queda de todo esto dónde está la cultura del arte y por dónde la seguimos pero bueno voy a ver voy a ver ahora termino con esto estos dos viernes que les aconsejo que lo vean porque después yo no sé si lo voy a volver a hacer vamos a recordarles a los oyentes dirección y teléfono roberto la dirección del teatro si es el teatro de caver adentro del paseo la plaza exacto unos teatros hermosos exacto muy lindo adentro del teatro de la plaza en la mitad está el teatro de caver es un grupo de teatros muy lindo se llama de caver la caverna y cuesta muy poco van a entrar la sacan en boletería empieza los viernes a las 20 y 30 horas estos dos últimos viernes últimas funciones no se las pueden perder exacto y eso con respecto a lo que es la como es la lo que es artístico no después bueno la gira que en algunos lugares voy a viajar seguramente quizás me vaya del país un mes un mes y medio o dos más adelante no sé voy a ver y hacer cosas afuera y después lo que largamos al día de ayer justamente nos acostamos tarde fue el lanzamiento de algo muy interesante que está bueno para la época que vivimos que es una nueva línea de preta porte por catálogo roberto piazza accesorios y preta porteo o sea que la gente puede llegar a comprar un vestido o una blusa o un suéter cosas mucho más sencillas que bueno y a precios recontra más baratos que en cualquier lugar pero con mi firma claro y más accesible porque la gente dice roberto piazza dice no llevo nunca claro bueno eso es alta costura si obviamente en la mesón eso es para una elite que quiere comprar bien costura exclusiva eso tengo un montón maravillas que vos viste en el desfile y después le damos una línea paralela de preta porte pero solamente venta por catálogo tienen que ingresar a facebook está en facebook y buscan preta porte roberto piazza by walter vásquez bien perfecto y un día si cuando quieras te volvemos a hacer una nota y nos contás bien todo esto sobre las escuelas lo que hay la ropa muy 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 usable por no decir ponible palabra espantosa muy linda corta sport elegante y demás cosas muy copadas pero que se ven firma para que la gente pueda comprar genial un día vamos y nos mostrás y vamos mostrando todo lo que claro inclusive la gente que vive en el interior lejos claro que quiere comprarse algo y se lo manda por encomienda la empresa se lo manda por encomienda y ya lo pagaban con la entrega así que que bueno no hay problema que bueno y bueno y algún día vas a tener que cumplirme un sueño aunque sea una vez me quiero poner una creación tuya para sacarme aunque sea una foto porque sabes que te admiro todo lo que haces bueno cuando quieras realmente hacen unas cosas impresionantes impresionantes este año hicimos una colección realmente que superó superó las expectativas hasta mías no no increíble los vestidos que hemos visto en ese desfile era algo increíble hola roberto te habla luga y realmente si es un sueño de este adriana vestir un algo tuyo no 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 realmente si así que cuando hagamos alguna nota nos ponemos de acuerdo y presentas todo esto si fenómeno fenómeno pero antes de terminar la nota quiero que dejes un mensaje por este día tan especial el día del amigo a todos los oyentes a ver en este día del amigo en el cual la palabra amistad está tan manipuleada y manoseada y maltratada los pocos y muchos amigos que tengo les deseo que tengamos un día en paz en la armonía que no haya violencia que no haya robos que no haya nada que nos que nos arruine el día y espero que este país cambie de una vez por todas para bien de a poco aunque sea pero que cambie para bien y que seamos los pocos y muchos amigos que tenemos pocos y muchos que ya tener pocos es mucho ¿no? porque yo no no voy a decir que tengo no soy Roberto Carlos que tengo un millón sí, es verdad y aparte no, nadie tiene un millón no, no es una hipocresía no pero los pocos y muchos amigos que tengo que realmente los quiero y que los tengo siempre al lado mío en las buenas y en las malas desearles lo mejor para lo mejor y bueno que sigamos por para adelante como sea como podamos y que los que manejan el país de alguna vez por todas se apiaden de los que somos dueños del país y no ellos exacto Roberto te deseo un muy feliz día del amigo de corazón a vos y a Walter son dos personas realmente muy queridas para mí gracias gracias igualmente para vos un abrazo Roberto y mucha suerte y muchos éxitos y prosperidad en todo lo que haces ahora esto lo nuevo que has implementado porque realmente a través también de la computadora hoy se llega a la gente y como vos decís a la que está en el interior de nuestro país y que quiere tus cosas claro es un medio muy interesante todos los negocios normalmente los manejamos por computador o whatsapp en este momento así que Luga Opeca te cuento Luga Opeca es la hermana del padre Pedro Opeca el padre que ha hecho tanto en Madagascar si lo has visto en las noticias y ella nos hace para el programa notas al interior del país también por eso conoce mucho el interior del país y nos comentaba esto de la ropa que es una muy buena idea Buenísimo sí, sí, sí es muy buena idea porque se está manejando todo en Estados Unidos mismo la gente todo lo compra por internet sí, claro o sea, si vas a buscar un vestido de alta costura de novia obviamente no lo podés comprar por internet doy 15 años porque tenés que probártelo y hacerte una historia pero un suéter yo he comprado muchas cosas por internet veo el catálogo digo ta, 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 ta claro, sí, sí mando a buscar zapatos o ropa gótica que acá no existe buena la mando a buscar afuera y así bueno, pretendo que en Argentina se haga esto también y que la gente tenga algo piazza en su ropero aparte te aprecian mucho y se acuerdan mucho de vos así que tenés que seguir haciéndolo sí, no, seguro, seguro es el futuro de lo que es la línea preta porque yo ya la tuve en los 80 después con Menem que nos hizo mierda a todos la dejé la cerré y ahora la reabrí ayer bien, perfecto te deparamos todos los éxitos Roberto y te agradecemos la comunicación gracias un beso inmenso a vos y a Walter gracias un beso beso hemos hablado con el señor Roberto Piazza aquí en Por Amor a Ti nos vamos a un breve tema musical y enseguida continuamos aquí en este programa especial del Día del Amigo hoy